Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel. Y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. La querendona boricua Ada Mari López ha dejado una dinámica en su Instagram y es que ha permitido que sus seguidores le hagan preguntas para ella contestar. Fueron muchos los que le preguntaron por su salud y si ha vuelto el cáncer. ¿Qué fue lo que ella comentó? Aquí, a continuación. Bueno, como ustedes saben, por ser paciente de cáncer, yo me hago revisiones constantes con mi médico, con mi oncóloga. Y la doctora pensaba que era buen momento como para revisar. Afortunadamente no, gracias a Dios no estoy pasando otra vez por el cáncer. Sí tengo una campaña en donde seguimos tratando de crear conciencia de lo importante que es ir a revisiones médicas constantemente. Yo me hago revisiones constantes con mi médico, con mi oncóloga. Y en la última revisión, hacía ya un par de años que no me había hecho una resonancia magnética o un MRI. Y la doctora pensaba que era buen momento como para revisar, solamente para asegurarse que todo estuviese bien. Porque en todos mis chequeos, afortunadamente, todo ha salido bien. Entonces me hicieron una resonancia magnética que salió muy bien. Bueno, pues a mí yo del pasado le diría que estoy muy orgullosa de ella. Que le agradezco lo fuerte, lo valiente que ha sido para enfrentar todo lo que ha vivido. Que me ha hecho fuerte a la mujer que soy hoy día. Y que gracias, que gracias por no rendirse y por seguir hacia adelante.